Salía no demora Afiliacen www.hipodromo.com Todos listos Rompan fila porque arrancan en la copa con fratilidad Aversión macho dedicado a Rafael Raffi Fernández Brinca en la punta el velo torronte Despega un cuerpo en el segundo está avanzando El representante de Panamá también El ejemplar Mars Poña Adentro el Zara En la parte central Chendilainer Afuera Lucky Boy Neil Chan de México A su lado está avanzando el de Freud de Venezuela El último es para el Santo El ejemplar número 3 de México Vamos girando la primera curva Pasaron 24, 3 quintos Torronte sigue al frente marcando los fraccionales Mantiene el pomando En el segundo abanita el Zara Afuera corriendo el ejemplar Mars Poña Chendilainer Neil Chan avanzando por dentro En la parte central de la cancha Está avanzando Lucky Boy Estamos ya en la recta del frente 1200 metros de camino 53 quintos en el Confraternidad del Caribe En el top de oportunidad la versión para machos La punta la mantiene El pupilo de José Miguel Alemanda El ejemplar el Zara en la parte interior Mars Poña lo va empareando en el centro Mars Poña se va a la punta En el segundo estaba Anicamba afuera El ejemplar Chendilainer El Zara corre tercero En el cuarto lugar en el cuarto lugar En el cuarto lugar En el cuarto lugar ir avanzando Lucky Boy Afuera está moviendo el ejemplar el de Freud En el ejemplar de Venezuela La punta la mantiene el representante de Panamá Mars Poña Segundo corre Chendilainer Y el de Freud Ir avanzando por la parte de afuera Con Irán Ortiz Junior En el medio va quedando Lucky Boy Girando al poste De los últimos 500 metros de camino En la parte de afuera el de Freud Segundo está corriendo El ejemplar Chendilainer Adentro más Poña La recta queda dividendo En la copa con fraternidad del Caribe Versión macho Dedicado a Rafi Fernández El venezolano el de Freud Mantiene el comando Segundo Chendilainer Afuera corriendo Lucky Boy El de Freud Se despega 3, 4, 5 en la punta Y la bota Del lastro boricua Y Gran Ortiz Junior Galo Pando Gana la copa con fraternidad del Caribe El de Freud De Venezuela Chendilainer de Panamá Segundo Tercero Lucky Boy de Panamá Milchan de México Ocupa el cuarto El quinto es para mexicano El Santo Después el representante de Panamá Mars Poña Atrás el Sar de Panamá Y el último Torronte de Ecuador ¡Zorra! ¡Ah!